Bolívar 24-7 Radio Respiramos nuestra... Ya está todo funcionado y nada, espero estar disponible ya para el domingo ¿Y los entes también? Tiendo ritmo, ya sabes que todo esto afecta, pero bueno, poco a poco Y una lástima, una lástima de mandar desde aquí todo nuestro ánimo y nuestro respeto Nunca se sabe en el fútbol cuando te puede pasar una cosa de estas En el equipo que te puede pasar, así que nada, muchísimo ánimo Nosotros creo que hicimos lo que teníamos que hacer, que era ganar Y es la mejor manera de mostrar nuestro respeto ¿Qué tal vez? Ahora es un momento de apretar, de poner todo en el campo Aunque uno no esté en su mejor momento, hay que aportar Que son 10 días y nada, luego tenemos un parón para ponernos de nuevo a tono al máximo nivel ¿Qué te dice? Una reunión acerca de eso Bueno, los equipos que están en paro o falta de cobros Desde luego creo que no se debería empezar las ligas así Creo que ya se empezó la liga con problemas, ahora se continúan Y creo que si no se solucionan, la temporada que viene habrá más problemas Y creo que hay que ponerle ya el corte, hay que fijarse en otras ligas que lo hacen bastante mejor En ese aspecto, asegurar el pago de los jugadores, de los empleados del club Y si un club no puede pagar, pues no puede jugar, la verdad Por suerte, en España está muy bien legislado No empiezas la temporada sin asegurar el pago de todo el año a todos los empleados y a todos los jugadores Y creo que es el camino a seguir, tanto en Bolivia como en los demás países sudamericanos Y creo que es un problema habitual Y bueno, nosotros por suerte somos unos privilegiados, aquí no hay ningún problema Pero bueno, hay que ponerse también en la piel de los compañeros de otros equipos Tener empatía y creo que no se lo merecen a ellos Se toma como una final, un partido duro Contra un equipo que está en problemas O con los dirigentes porque no paga Pero bueno, los jugadores siempre quieren exponerse contra Bolívar Es normal y va a ser un partido muy duro ¿Qué tal la relación con el cuerpo técnico, con Antonio Carlos Sago? ¿Se va trabajando de buena manera la última parte? ¿Cuánto tiempo más de contrato? ¿El 2022 seguir en Bolívar? Sí, bueno, a mí nadie me ha comunicado lo contrario Yo estoy contento de estar aquí, encantado como el entrenador Y nada, a sumar cada partido que pueda jugar mi granito de arena Gracias por alentarnos, gracias por estar con nosotros Y nada, esperemos darle muy buenos resultados a estos partidos que vienen Alberto, muchas gracias